¿Cómo están amigos del Mundo Automotor? Bienvenidos a El Autito del Terror número 1, el que vamos a hacer un especial de Halloween con un tema bastante interesante que vamos a conversar hoy. Tenemos dos invitados que nos van a acompañar esta tarde. Especial de Halloween. No hay miedo con esto, ¿no? No mucho. ¿No encontré el cuchillo? Lo más peligroso que tenía era esto. Lo más peligroso ha habido en esta casa. No, no, porque es un programa familiar. Estamos en horario menor. Estamos con la muerte, la muerte Farías y don Chucky Escobar. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo especial. El Autito del Terror número uno que hacemos aquí en el Mundo Automotor. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Sí, bienvenido. Oye, buena decoración. Sí, bonito. Sí, bonito el lugar. Me encontramos. Sí, bonita la locación. Sí. Oye, estoy por escucharle a Duraki con la arañita aquí. A la arañita, sí. Yo te encuentro aquí, mire. La arañita también. Ya. Flaquito le prendemos un fúforo y se le... Sí, sí. Combustión espontánea. Es combustión espontánea, claro. Oye, hoy tenemos un tema, un capítulo muy especial porque, bueno, una, estamos en feriado y ayer fue Halloween. Exactamente. Halloween. 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 Y este capítulo lo vamos a nominar, el autito del terror número uno, como en Los Simpsons. Muy bien. ¿Sí? Halloween. Halloween, claro. La casita del terror. No, no, el autito del terror. El autito del terror número uno. Me parece. Vamos a hacer esta tradición de los Hallowins. Cuando nos den la fecha, porque si nos dan la fecha no tenemos nada. Bueno, por lo menos este año vamos a hacer este capítulo muy especial con un tema bastante interesante y es que la industria automotriz no se salva de los autos malditos. De las maldiciones. De las maldiciones. Hay maldiciones. Hay mitos urbanos. Hay mitos urbanos, sí. No, hay maldiciones que son de verdad para... que te dan para pensar. Y se perpetúan en el tiempo. Sí. No es que acaben con solo un personaje, no. Sigue. No, no, sigue, sigue, sigue. Y esto se da en las películas, se da también en la vida real. Así que todo lo que dice basado en hechos reales es totalmente... Sí, sí, sí. Hay documentación histórica que nos avala. Ya, pero... Hoy vamos a presentar el ranking de los modelos malditos. Claro. Más conocido de la historia. Exacto. De los autos malditos. Exacto. De los autos malditos. Sí, porque hay un ranking... Uy, se me arrancó la araña. Ahí está. Va caminando. Vale. Cobró vida propia. Ahí sí. Bueno, que la gente nos cuente también ellos si tienen alguna historia de autos malditos. Exacto, familiar, claro. Por ejemplo, yo tenía un auto que nosotros le decíamos... Era un MG. Ya. Pero un MG de su antiguo. De su antiguo, ¿ya? Le decíamos el Mercedes Hens. El Mercedes. Por MG. Mercedes Hens. Ah, Mercedes Hens. Bueno, ese auto estaba maldito porque cada dos días fallaba. Siempre teníamos que estar haciendo algo. Entonces ya al final era una maldición el auto y no queríamos el auto. Pero eso, que nos vaya contando la gente si tienen alguna historia. Porque de hecho... Saben algo, o de hecho de lo que vamos a hablar, si tienen conocimiento de lo que vamos a hablar. Porque no es solo, como lo decíamos al principio, no es solo en las películas, no es solo en la ficción. No, pues sí. Sino que es en la vida real. Y de hecho pasa muy, muy seguido. Como que uno vende un auto. O sea, puede comprar un auto usado, nos habla la historia de atrás. Y ahí se abre una caja de pandora enorme en la que vamos a... Sí, vamos a andar. Sí, vamos a andar. Y tenemos un ranking bastante interesante. El primero de ellos es de el auto... Little Buster. El de Little Buster. De James Dean. Pequeño Bastard. Sí. Esta historia, de verdad, es una de las más documentadas. Y como que la más... Que tiene más historia. Que tiene... Hay muchos reportajes que se han hecho respecto a esto. Se conoce bastante. Mira, para empezar, James Dean era el actor muy famoso de Rebelde sin Causa. Que tenía una carrera muy ascendente en Hollywood. Y amante de los autos. Amante de la velocidad. Bueno, y se cuenta que él... ¿Cómo adquirió el pequeño bastardo? Que era un Porsche 356, dijimos. Sí, un 356. Un Speedster. Ya, bueno. Él iba a participar en una carrera. Claro. Pero él no había encargado el Porsche. Había encargado, les digo de inmediato, un Lotus MK10. Claro, esa era la parte como del... Esa era su compra. Exacto. Y le dijeron, ¿sabes quién? No va a llegar el auto. Pero está este otro que se vendieron solo 90 autos ahí. En el mundo, ¿quiere uno? Ya, dijo. Va a ganar. Y en realidad es por tener la exclusividad. Sí. Por supuesto. No, pero además por la velocidad. Él amaba la velocidad. Era un descapotable. Muy lindo lo pintó. Le puso unas rayas. Le puso un número atrás. Piensa que para esa época, un auto que superara los 200 kilómetros por hora era demasiado. Este era un motor 1.5 turbo. Que generaba 110 caballos. Tú dices, ah, no es mucho. Pero pesaba solo 600 kilos. Entonces la relación peso-potencia lo hacía un cofre con ruedas. Claro. Y de hecho el 356 tiene mucha historia porque es uno de los... Por el precursor de la serie... El papá del nuevo. Sí. El abuelo en realidad. No, el papá. El papá. Sí, 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 el papá. Sí, el papá del nuevo. Entonces, bueno, el tema es que el auto siempre fue catalogado como super deportivo. James Dean, a pesar de ser muy amante de los autos, muy fanático, no era un profesional o no era un piloto profesional. Él era actor, pero nunca como que hizo un curso o nada. Entonces, cuenta la historia. Exacto. Que un británico, cuando se compró el auto, le dijo, si vas a correr en ese coche, la próxima semana estarás muerto. Por favor, no lo uses. ¿Qué pasó? Lo usó. Oye, a pesar de que aquí en Chile, como que cuando te venden un auto usado, en vez de decirte no lo ocupen. No, si está impecable. No, impecable. Claro. Pártale. Pártale. Bueno. Mantención en la marca. Ya, para avanzar en la historia, chiquillos. Dale. James Dean se incluyó en una carrera, que era en, ¿en qué están, chiquillos? En Paso Robles, California. Entonces, era de Los Ángeles a Paso Robles, California, y el auto iba en una grúa, y ellos se iban en otro auto siguiendo la grúa. Pero James dijo, ¿sabes qué? Lo quiero manejar. Y se subió a su auto con el mecánico. ¿Qué pasó? En el camino, o sea, el reporte policial era que James Dean iba a más de 130 kilómetros por hora y chocó de frente con un Ford. Murió inmediatamente. Pero imagínate, si esto desde ahí no, por problema, uno ahora lo ve como... Sí, y bueno, así han visto fotos del auto, pero... De hecho, estamos mostrando, imagínate. Era un descapotable, sí, ese también. Descapotable, no era la seguridad que tienen ahora, ¿cachai? Era de aluminio, en su mayoría, entonces el aluminio es muy liviano, digamos que es muy resistente. Entonces, murió. Bueno, pero la leyenda no es tanto eso, sino que es lo que pasó después, ¿cachai? Creo porque no es el... Que podía haber chocado, estaba dentro de las posibilidades... Como pasó, lamentablemente, con Paul Walker, que su auto se integró y ahí quedó. Exactamente. Claro, pero ahora no, pues. Contó más historias después. Es que ahí está la leyenda de la maldición del auto. Porque después del choque, por supuesto, empiezan a desmantelar el auto. Pero lo primero que pasó es que cuando fueron a buscar el auto y se lo llevaron a la grúa, no saben cómo, se soltaron la amarra y al chofer de la grúa le rompió las dos piernas. Para empezar. Lo primero que pasó... Durísimo. ¿No? Sí. Ya, les voy a contar. Oye, no me lo prendí en memoria. Ojo, porque son muchas cosas que me pasó. Vamos. Ya. Mira. El motor se lo vendieron a un médico que lo colocó en su... Tenía un Porsche y le quiso poner el motor del maldito bastardo. ¿Qué pasó? Chocó. Contró un arma. Se repetió la historia. Y se mató. Ya. La caja de cambio la compró otro doctor. Que también chocó en una carrera, pero no se mató, pero quedó grave. Se vendieron las dos ruedas delanteras. ¿Qué pasó? Se lo pusieron en una moto. Y estallaron al mismo tiempo. Dejando un coma al piloto. Cacha. Por si fuera poco. Mira, estos más chistos son. Pero hablas de la maldición. Dos ladrones fueron a... Como sabiendo dónde estaba guardado el auto. Y fueron a robarlo. Pero quisieron robar el... Solo el volante. Lo fueron a robar. Y se le movió el auto y le quebró el brazo al ladro. Qué fantástico. Es como de... La historia como de caricatura. Se cortó el brazo. Para que sepan. Bueno. Pasó todo esto. Y entonces el dueño, el que se quedó con las partes del auto, dijo, es que mejor no vendo nada más porque esta cuestión... Algo raro pasa. Y lo donó a un museo. Y lo hablábamos con nuestro director en el fuera de cámara. Que también sabe la historia. Que estando en el museo, el auto lo colgaron, lo pusieron... Había una visita de estudiante y cayó arriba de un estudiante. El auto se soltó y cayó arriba de un estudiante. O sea, no, si la verdad era... De verdad era una maldición del auto. Ya, al final, cuento corto, para no alargarnos tanto con esto, decidieron ya... Hacerlo desaparecer, ¿no? Hacerlo desaparecer. No, guardarlo y que nunca más... No sé, que no hiciera nada más. Ojo, pero no fue eso lo último. Porque cuando dijeron, ya, ¿sabes qué? Llévense el auto de acá, del museo, porque esta cuestión algo raro pasa. El camión que lo transportaba chocó contra un auto que perdió el control de la carretera cayendo el bastidor del Porsche sobre el conductor del auto. O sea, ya cuando pensábamos que... Ya no pasaba nada más. Nada más pasa la última. Ya, el pequeño bastardo de ahí nunca más se supo de él. Debe estar guardado en alguna parte. O enterrado como la momia en azufre o en plomo. O en plomo, para que no haga nada. Yo creo que esas son partes de las maldiciones... Es como la maldición gitana. ¿La conocen ustedes? Estúpido. Bueno, yo tengo... Perdón. Tengo una historia similar. Oye, pero que nos cuenten si sabía la historia del Mario Hortado. Sí, comenten. Comenten, comenten. Yo tengo una historia similar a la de Eduardo, pero retrotraía, bueno, en virtud de mis años... Al 28 de junio de 1914, que es nada menos que una fecha histórica, cuando se desencadena nada menos que la Primera Guerra Mundial, a raíz del asesinato del archibuque Francisco Fernando y su esposa a balazos a manos de un integrante de La Mano Negra, que era un grupo anarquista. Sí, sí, sí. Y, bueno, ellos iban a bordo de un lujoso cabriolet, cuyo nombre lo tengo aquí. Por ahí. No es tan fácil. Es un... Era un descapotable de color rojo. Un Griff... Es un... Perdón. Un Graf Stift. Graf Stifter. Y este modelo resulta que, bueno, una vez acadecido el atentado, digamos, sobrevivió el auto y pasó por diversas manos, diversos propietarios, que tuvieron desgraciadamente nefasta historia, incluyendo uno de los últimos propietarios. Fue chofer, lo restauró porque estaba lleno de balazos del auto. Incluso lo arrendó para matrimonio. Incluso un matrimonio tuvo un nefasto desenlace a vuelvo a ese auto. Un accidente terrible. En que incluso murió el mismo propietario que lo arrendaba y iba como chofer. Y finalmente, tras esa cadena de desgracia, el auto pasó a formar parte del, digamos, del stock de exhibición del Museo de Historia de Viena. Mira. Y el auto, aunque ustedes no lo crean, sobrevivió a una serie de bombardeos en la Segunda Guerra Mundial sin ningún daño. Sin ningún daño. Y el auto, incluso lo pueden ver hoy en día en el mismo museo y nadie, nadie se atreve a tocar ese auto. Ni a manejarlo, ni a moverlo. Un auto maldito. Es que parece que si tenés como esa carga... Es que dicen que hay gente que siente carga negativa y puede haber quedado... Exacto. Yo me pregunto, ¿habrán historias de autos malditos aquí en Chile? Yo creo que sí. O sea, porque si teníamos historias como de cazas... Igual sería interesante si alguno de ustedes conoce esas historias. Porque igual es... Bueno, por ejemplo, acá tenemos autos históricos que han ocurrido atentados. Los clases S del presidente Pinochet. ¿Presidente? El objeto del atentado. Bueno, ahí podemos tener... No entramos en ese detalle, por favor, porque nos podemos poner malditos nosotros. Tenemos el otro caso del Subaru Legacy. A comienzo de la llegada de la Nucasia de Chile, Subaru celebró un convenio con el Parlamento y proveyó de numerosos legacies en el año 90 a todo el Parlamento. Y en uno de ellos falleció, era un 1.8 GL, en el que falleció el senador Jaime Guzmán. También. Que creo que lo posee Maximiliano Rasul. Yo pensé que el legacy maldito era el de Raúl Blanco. Que Raúl tiene un legacy también blanco, por si acaso. Claro, de hecho, ese fue el que le compró. De hecho, no es Raspberry Clotini, sino que es Raúl Faría. Y luego lo hacen oculto en su departamento. Era Beech. Era Beech el de... Ah, ya, ya. Y era el de la primera generación pre-facing. El palomo no tiene nada que... No, el palomo no. No, ya, ok. Bueno, el palomo... Bueno... También es maldito. Ya, oye, pero tú tienes un listado. ¿De qué? Mira, hay un listado de otros autos que en realidad tienen una historia también bastante marcada. Y este es el del Bugatti Type 57, o tipo 57. En el que su... En el propio dueño de la marca, Ettore Bugatti, el fundador de la marca, despertó porque tuvo una pesadilla con ese auto. Una premonición. Una premonición. Aquí, ya que cuando uno dice, ¿podemos tener sueños reales o no podemos tener sueños reales? ¿Se pueden hacer realidad esos sueños o no? Claro, claro. En este caso, una pesadilla. Claro. Que se puede hacer patente. La gente, este era el Type 57 que él mismo había fabricado, que él mismo había desarrollado. Era un prototipo. Era un prototipo, claro. Y que había sido marcado en su sueño con el número 9 romano. Claro. Ah, ok. Tenía ese número marcado en la parte posterior. Y en el sueño, su hijo es el que... Fallece. El que fallece. En el sueño. Entonces... Supongo que manejando el auto. Sí. Obvio. Ah, ok. Si te faltó ese pequeño detalle. Claro. Manejando el auto, claramente. Y, bueno, esto, bueno, era parte de las pruebas del modelo, todo lo demás. Y, la misma mañana, cuando él se despierta de este sueño, él va a ver este... ¿El auto? Va a ver el auto, claro. Va a ver a su hijo también, que estaba en las mismas pruebas. Y se dio cuenta que el auto tenía el mismo 9. Pero lo dio vuelta, dijo. Claro. Lo había invertido. Lo había invertido. Claro, entonces decía 11. 11. No 9. Y que eso lo hizo como... Dijo ya. Tranquilo. Respirar así. Ah, perdón. Respirar más tranquilo. Sí, lo dijo. Vamos a dar la vuelta. Y en esta vuelta que se fue a dar, porque dijo ya, si tenemos 9 armado, o sea, si estaba en la premonición, o sea, en el sueño. El 9, sí. Estaba el 9, con el número romano. Dijo, vamos a dar vuelta. Dijo, vamos a hacer el 11. Se fue a dar la vuelta. En la pista de pruebas. En la pista de pruebas. Pero creo que fue a 200 kilómetros. 200 kilómetros por hora. Iba el hijo. Tiene un accidente. Y se le cruzó un ciclista. Exacto. Y ahí, pum, se nos fue. Y ahí tuvo el accidente. Al final fue esa premonición que efectivamente sí tuvo el... O sea, se hizo realidad entonces. Su sueño, su pesadilla en realidad se hizo realidad. Entonces es una historia... Macabra. Claro. Muy, muy, muy triste. Vamos a hacer un pequeño huerto y ya regresamos. Llega a nuestro país una nueva marca y se trata de RIDARA, o Radar Auto como se conoce a nivel mundial. Una marca perteneciente al fabricante de vehículos chino Jili, pensada para crear modelos 100% eléctricos. En Chile, RIDARA debuta con la camioneta de pick-up denominada RD6, la cual en primera instancia aterriza en dos versiones. Ambas con tracción trasera 4x2 y dos opciones de batería. La versión de entrada, denominada AIR, cuenta con una batería de fosfato de hierro y litio de 63 kWh que entrega una autonomía en ciclo NETC de 373 km. Mientras que la versión Ultra equipa una ternaria de litio de 86 kWh en ciclo NETC, que brinda 503 km de autonomía. En materia de seguridad, este modelo cuenta con doble airbag frontal, airbags laterales, alarma de cinturón de seguridad, seguro de niños, anclaje ISOFIX, así como cámara de retroceso, control de estabilidad, asistencia eléctrica de frenado, sistema de control de tracción, entre otros. Los precios para este modelo que está disponible en 5 colores van desde los 42.900.000 pesos masiva y 46.900 para la variante Ultra. La garantía es de 4 años o 100.000 kilómetros para el automóvil y de 8 años o 200.000 kilómetros para la batería. BMW presenta el nuevo Serie 1, la cuarta generación de su serie, la cual estrena un renovado diseño con un frontal más estilizado y luces, con un nuevo tipo de diseño. Este nuevo BMW cuenta con dos variantes de última generación y tecnología male hybrid. Con solo opciones de gasolina, todas las versiones cuentan con transmisión automática Steptronic de 7 velocidades y un conjunto para las versiones 118 Dynamic y 118 M Sport, con un motor de 3 cilindros y 154 caballos, mientras que la versión más radical, el M135 X-Drive, cuenta con un nuevo motor a gasolina de 317 caballos. Este modelo está disponible a partir de los 36.900.000 pesos para la versión 118 Dynamic, hasta los 62.900.000 para la versión M135 X-Drive. Ya, estamos de regreso aquí en Mundo Toro. Oye, ahora llegó un nuevo invitado. Puro hueso de vino a un beso. Primero fue la muerte y ahora es puro hueso. Claro. Huesito. No con un huesito. Desaproli. Desaproli. Huesito está saliendo del... Sí, ya volví. Ya. Estamos de vuelta. Ya, estamos de vuelta aquí. Estuvimos de vuelta hace mucho rato. Pónganse serios. Claro. Con puro hueso. Y Chucky. Esto es para describir. Es para describir. Oye, tenemos... Pero creo que... Que te veas de risa. Ya. Es porque lo volvamos. Ven en su cara. Ven en su cara. Ven en su cara. Igual no se hubiera hecho como si no se hubiera puesto máscara, güey. Ya. Ahora sí. Volvemos a este capítulo especial de Halloween. En el que estamos hablando de los otros malditos en que... Bueno, es una lista interminable que van a poder conocer también muy pronto. Y también hay recomendaciones especiales. Raúl, te bebo y me da calor. ¿Puedes sentir la palabra calor? ¿Por qué? Ando... 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 Hermana calor del encuentro. Sí, no, sí. Yo no quiero ni hablar. Yo estoy... Se está derretiendo. Yo estoy en un sauna. ¿Viene un choque cuando se empieza a derretir el ladón? Eso no te va a hacer nada. Ya, Raúl no... Raúl no tiene... Yo le tengo unos datos sobre... Para aquellos amantes del cine de terror, tengo unos datos de... Un pequeño ranking, un pequeño, digamos, resumen es de... Acerca de películas sobre ruedas. De autos que son malvados en el cine. Oye, pero... Ya, perdón. Pero... Es un capítulo del terror, no de la raza. Por favor. Jefecito. Bueno. Vamos a nuestro ranking con Cristina. Ya. Supongo que... De seguro mucho que ustedes la han visto más de una vez. Pero siempre es bueno darle una vuelta de tuerca a esta película... Que dirigida por John Carpenter y basada en la novela de Stephen King. Muy conocida. Sobre un auto maldito, un Plymouth Fury del 58. Que adquirido por un cabrón, un estudiante que lo rescata ahí de un... Puro menos de la huesera de los autos ahí. Y el auto de la noche a la mañana se autorrestaura, cobra vía. Y se ve una relación de celo, de pasión, de posesión. Posesión, digamos, ahí. Muy particular entre propietario y máquina. Muy, muy interesante. Otra también muy particular. También de las road movies de los años 70. Es la primera película que llevó la fama a Steven Spielberg. El duelo. Muy interesante también. Sobre un ejecutivo viajero, digamos, que se desarrolla a través de las carreteras norteamericanas. Que es perseguido por un camión, digamos, un conductor de un camión maldito. Que nunca se le ve la cara. Otra de las películas que les recomiendo también es The Car. Es del año 77. Año glorioso en el que yo nací. ¿Naciste 77? Sí, pues. Dos hechos a 77. Es un link con Continental Mart 3. Muy modificado. Que en realidad es poseído por un espíritu demoníaco. Y que también se desarrolla sobre un asola, digamos, o causa mucho temor en un pueblo norteamericano. También lo recomendamos ver. Y por último está el archienemigo de Kit. ¿Recuerdan a Kit? Sí, qué balón de fantástico. Tenía su archienemigo. Me parece que es un capítulo. Así que búsquenlo. Es el enemigo de Kit. ¿No? Así que esa es mi recomendación para aquellos cinéfilos de las cuatro ruedas. Muy bien. Gracias Raúl. No los conocía todas. Claro. No, no. Buen rap 15. Buen rap 15. Sí. Donita lo pasó. Don Flaco pasó. Bien huesitos. Bien huesitos. Huesitos. Sí. Sí. Pero perdón. Mira. Pero aquí. Mira la rap. ¿Pero qué? Mira, por favor. Aquí me voy a colocar mi mascarita. Raúl, que va a sacar la máscara. No, man. Sí. Estoy derredido por dentro. Volví a la muerte. Scary Movie. Scream. Claro, claro. Scream. Me estoy asando así. Ahora te... Ahora conmigo contigo. En vez de Scream, ¿es de Scary Movie? Scary Movie. Sí. No sé para dónde estoy mirando, porque soy tan... Estoy mirando. Estoy mirando. Estoy loco por aquí. Oye, pero vamos a lo breve. Y no despedir. No, sí. Lo breve ya fue. ¿Ya fueron? Sí, ya fueron. Perdón, perdón. Que fecito no me reto. No me reto, no me reto. Sí me va. Ay, llegó. Ya despedimos. Espero que les haya gustado este capítulo. Capítulo Sauna. Capítulo Sauna. Sí. Sí, sí, sí. Sí, nos afectó el calor de este... No es que la máscara. Yo estoy así solo riendo. Ay, ay, ay. Ya, pero bueno. Llegamos al final de este capítulo del mundo automotor. Gracias por haber disfrutado en la casita del terror, del autito del terror. En el autito del terror. Más transpirados que caballos ferias. Sí. Los vamos a inspirar en el siguiente capítulo, donde les vamos a contar novedades de la industria. Estuvimos con los amigos de Porsche. Así que el próximo capítulo, no se mierda en esta gran novedad, que es un jode, disfrutando ahí de los modelos de la marca. Así que los invitamos a que sigan al gordo en arroba datamotriz, adonflacofarías en arroba flacofarías77, porque me ha visto el tema del año, en las distintas redes sociales de Mundo Automotor. Y como siempre, nos encontramos el próximo viernes a la misma hora aquí, en el podcast de Mundo Automotor. Chau, chiquillos, que estén bien. Chau, chau. Pues, saludo bonito. Chau.